¡Muy bienvenido! ¿Cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Atelier Risa 3, con el subnombre de Alchemist of the End and the Sacred Key. Gracias a Playon, quienes me han enviado una clave del título para poder traer al canal, y de esta forma enseñaros lo que nos ofrece y cómo fluye este título en PC. Es bastante similar a su antecesor, el Atelier Risa 2, un juego que, la verdad, estaba bastante bien. El único problema que hay en estos juegos, que no es un problema, yo no lo veo como un problema, pero siempre lo remarco, y es que hay mucha gente en español a la que le gustan estos títulos, pero estos juegos están con voces en japonés y con subtítulos en inglés, y a día de hoy, pues, podrían traducirlo al castellano. Pero bueno, independientemente de eso, estos juegos son bastante buenos, tienen unos gráficos bastante potentes, y la verdad que el manejo y el combate está muy, pero que muy bien, ya que el combate es por turnos, y para la gente a la que nos gustan los títulos de combate por turnos RPG, pues, está bastante bien y nos agrada bastante, ya que el RPG por turnos últimamente se está perdiendo bastante, y es una de las cosas que a mí, por ejemplo, me gusta un montón. O sea, el día en el que el Final Fantasy VII, ese pequeño remake que están haciendo para móvil, salga para PC o para consola, posiblemente lo disfrute bastante. Pero bueno, dejando eso a un lado, vamos a darle a cargar partida, y voy a enseñaros un poco lo que nos vamos a encontrar en este Atelier Risa 3, ¿vale? Bueno, aquí estamos con nuestra chica, que es la que vamos a manejar en la historia, al menos por ahora. Os voy a enseñar un poco lo que nos vamos a encontrar por este pueblo, porque esto es una especie de ciudad pueblito. No es el comienzo del juego, estamos cerca del comienzo del juego, pero no es el comienzo, ya que el inicio es otro sitio, y de hecho creo que podría ir a él, pero bueno, en este caso tenemos lo que viene siendo esta especie de posada, podríamos llamarlo, donde podemos entrar y podemos ver pues diferentes cosillas. Tenemos por aquí algún que otro personaje con el que vamos a poder interactuar. Tenemos a esta chica con la que podemos interactuar. Pero bueno, tampoco nos dice mucho ni nada del otro mundo, ¿vale? Luego tenemos esta sala de aquí, que de momento aquí pues no hay nada que hacer, ¿vale? Ya que esto no es una parte específica de lo que vendría siendo la mítica zona donde tenemos el caldero, para crear las pociones y todo eso. Esta zona es simplemente una zona como de misiones y ya está. Podemos chequear por aquí para ver qué es lo que nos vamos a encontrar. Que de hecho, mira, acabo de ganar un trofeo a Little Club. Un club pequeño. Y bueno, nada, ya habéis visto todo lo que hay aquí, realmente es que no hay mucho, o sea, ya está, es esta zona. Es como un punto de control cuando llegamos a esta zona que se llama Island Anomaly. Podemos ir a la playita, que hay dos personajes aquí. Podemos recoger estos objetos, que nos van a servir para luego poder crear nuestras pequeñas pociones y tal. Está bastante bien. Los gráficos que tiene el juego son muy, pero que muy buenos. La verdad que en eso no se les puede criticar nada porque están muy, pero que muy bien los gráficos. Tenemos dos formas de recolectar suministros. Una sería directamente dándole a la A para coger el suministro. Y luego hay otro que es dándole a la X. En este caso, bueno, sería como el cuadrado en el mando de la play. Que es para poder romper lo que es la caja, la piedra, etc. Hacemos así y automáticamente nos pueden dar cualquier objeto. Y bueno, estos personajes de aquí, no sé si están haciendo algo, pero no tienen para interactuar. Esta chica parece que le está dando el sol en la cara o algo. Tiene los ojos cerrados. Por aquí tenemos más conchas de estas. Y bueno, pues por aquí subimos a lo que vendría siendo la zona del pueblo. No vamos a poder interactuar con todos los personajes, ¿vale? Pero sí con algunos que nos vamos a encontrar por aquí. Por cierto, ¿podemos meternos en la fuente? Sí. E incluso podemos nadar. Ojito, ¿eh? Me gusta. Vamos a robar por aquí unas cuantas plantaciones. Bueno, pues vamos a ir directamente donde está el tema de la misión. Que son esos dos iconitos rojos. Bueno, el rojo y el verde que hay arriba en la brújula. Son dos personajes, ¿vale? Agatha es el rojo y Elder es el verde. Por cierto, ¿por aquí poder subir? No tiene pinta, ¿no? Oh, que sí se puede subir. Qué bueno. También tenemos diferentes animales con los que podemos interactuar. Aunque en este caso... A ver, sí que me deja, ¿no? Sí, me deja interactuar tanto con el gato como con el perro. Y esto hace que tengamos como nuevos amigos, entre comillas. Y por lo que nos comentan al principio del juego, vamos a poder tener animales que nos van a ayudar en los combates. Y eso pinta bastante interesante. Pedazo fuente, chaval. Está guapa. Lo mejor de todo es que se puede nadar. Y además, nada rápido, ¿eh? Rápido, rápido, rápido. Es una pena que no se agarre directamente al borde y suba. Estaría chulo. Y sería más sencillo en vez de tener que venir aquí a la escalera y tal. Pero bueno, está bastante bien. Está realista. Me gusta. Así que vamos a ir directamente a Agatha. Si es que consigo encontrar el camino. Creo que es por aquí. Tiene toda la pinta, pero... Aquí hay un señor con pelo largo, pero... No sé exactamente dónde estará esta chica. Así que nada, vamos a hablar con este hombre. Está aquí. No sé, no sé, no sé. Vale, está ahí diciendo que de fuera hay monstruos y tal Y nuestros personajes se están preguntando Que si pueden hacer algo, aunque sea una pequeña ayuda Y este dice Posiblemente Entonces Vamos a ir allá Vale Por aquí No se puede hacer nada Lo que significa que por aquí Tiene que haber algún camino o algo Y yo creo que Igual es No sé si será por aquí Tiene pinta Pero no estoy seguro Creo que sí Sí, es por aquí, es por aquí Es grande el pueblito, es grande Tiene molinos Las casitas míticas así Chulas La verdad que está bastante guapo Y tiene un montón de zonas así como esta Tipo puertos dentro de la propia ciudad Es raro pero a la vez está guapo Y no sé, es que me llama la atención Porque esto solo lo he visto en una zona Y esa zona fue en el Final Fantasy XV En una de las ciudades que hay Y avanzando en el juego ¿Qué? 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 Dice, ten cuidado, no sé qué tal Ah, pero si tú eres muy fuerte Aprecio tu Tu cumplimiento Tu... bueno, sí Tu cumplido Que me salió rara la frase Tutorial Skill tree Vale, esto lo vamos a saltar porque realmente Lo que quiero enseñaros es un poco El tema del combate Esto, si veo que es fácil Porque hay veces que es un poquillo complicado Os lo enseño, ¿vale? Vale, no es complicado, simplemente es elegir El arma que nuestro personaje tiene Mantenemos el botón y se sube de nivel Necesitaremos ciertos Artículos O ciertos objetos Para poder mejorar el arma Pero bueno, que no es una cosa complicada Es bastante sencillito Entonces, ahora tenemos que ir al punto rojo Que es donde nos decía el hombrecillo de antes Para, básicamente, empezar la misión de los enemigos Me he quedado pillado Ahora Entonces, tenemos que ir a esta barquita Que es la que nos va a llevar No sé si al principio del juego Pero es en la que hemos venido desde el principio del juego Lo que significa que probablemente nos lleve al mismo sitio Sí, estamos en el mismo sitio Perfecto Pues nada Vamos a ir directamente al rombito rojo Y de seguro Nos vamos a tener que enfrentar contra monstruos Porque nos pone Algo de los monstruos Y aparte es que en la misión de antes O sea, en la misión Cuando hablamos con él Nos decía que tuviéramos cuidado Pero nuestros personajes querían ir directamente a ayudar Lo que significa que Nos vamos a topar con monstruos de seguro Mira, ahí están, ahí están Vale El combate es bastante chulo Aquí me enseñará un tutorial de cómo cambiar de personaje Pero lo que viene siendo el combate Está guapo Porque tenemos el ataque normal Y luego tenemos como una especie de skill Que es lo que nos sale aquí Que el skill en este juego Pues sería como dos ataques Que podemos utilizar Después del normal Y la verdad que está guapo Porque es como tres ataques en uno O sea, no hay que esperar A que el enemigo nos ataque Para volver a atacar Aquí podemos atacar directamente Sin esa línea de tiempo Y es algo que me mola Aquí tenemos al personaje Que lo podemos manejar también Aunque en este caso pues Sin más, ¿vale? O sea, esto es el tutorial Pues para enseñaros un poco Cómo es el tema de De cambio de personaje Pero bueno Si le damos aquí Podemos atacar Modo normal Y es que el ataque es Inmensamente Espectacular Ya veis cómo ataca A la chica y cómo ataca A la chica y cómo ataca al otro Con las espaditas A ver, hay que esperar A que se rellene la barra Que no sé por qué tarda tanto Ahora Vale, vamos a elegir a la chica Que tiene el poder más tal Ya está La chica me gusta bastante más Como pelea El de las espadas está guapo Pero es que la chica Está chulo, tío Porque mueve Mueve el bastón De una forma bastante buena Vamos a por este Jeje Perfecto Vamos a hacer una Captura Bueno, espera Voy a quitarme Ahí Porque así tengo ya Captura para la miniatura Bueno, la verdad que Esta foto está Bastante guapa, tío Me gusta bastante Aquí tenemos al chico De la espada grande Y aquí tenemos Al de las dagas Que va con ese librito Y es el mítico Estudiante Bueno, pues Ya tenemos la misión Completa Ahora tenemos que volver Al barquito Tenemos que hablar Con el hombre de antes Y reportar Lo que hemos hecho Para que sepa Que la misión Ha sido completada Ya os digo El juego está Bastante chulo La historia Que tienen Los ateliers Están bastante bien El único problema Y la pega Que yo le pongo Al juego Es eso Que el juego Está en inglés Si no fuera Si no fuera por eso El juego Sería un jugazo Totalmente Que lo es Pero le faltaría La traducción Que como digo No es una cosa mala ¿Vale? Porque a ver Es jugable Totalmente Pero claro Hay que saber inglés Al 100% Hay muchas cosas Que por ejemplo A mi se me escapan Porque hay cosas Que no entiendo No por otra cosa Porque no No tengo ahí Un O sea El inglés No lo controla Al 100% Hay cosas Que entiendo Lo puedo manejar Puedo entender Ciertas cosas Y tal Pero Hasta cierto punto ¿Vale? Entonces bueno La persona Que maneja el inglés Al 100% Pues oye Problema no tiene Pero la gente Que es así como yo Pues Bueno Hay mucha gente Ya os digo Hay mucha gente Que Que son fans De estos juegos Y realmente Si los juegan Los juegan Con bastante dificultad Por el tema Del idioma Y hay otros A los que les gusta Y directamente Pues no lo juegan Pues básicamente Por eso Porque les echa Para atrás El tema Del inglés Hola señor Vamos a hablar Al tu y yo Vale Dice que nos va a dar Un regalo Pero No nos lo da ahora Creo Dijo que nos lo daría Más tarde Momento De amor Esa cara Esa cara que puso Vale Pues ya tenemos La misión Completada Ahora tenemos La de La de Agatha Prepara Amatite Ore Prepara Ingot Y eso Y eso Y eso es No sé No sé si será No Aquí no es Creo que vamos a tener Que volver otra vez Al barco Para volver a la casa Principal Y de esa forma Ir al caldero Y crear lo que son Las pociones Lo que no sé Lo que no sé Es si puedo Teletransportarme Porque igual Me puedo Teletransportar A ver Dejarme mirar Un momento El mapa No sé Donde es El principio Del juego Ahora mismo Creo que es Aquí Vale Pero no me No me puedo Teletransportar Creo ¿No? Oh Creo que sí Sí, sí, sí Sí que me puedo Teletransportar Perfecto Buenísimo Vale Pues no necesitamos Utilizar el barco Nos podemos Teletransportar Directamente Con lo que es El Teleport Bueno pues aquí Tenemos lo que es El caldero No lo voy a utilizar Porque me van a empezar A sacar otra vez Tutoriales Para saber Cómo funcionar Con el caldero Y realmente Pues no es muy No es muy diferente A los otros ateliers Ya sabéis Que siempre utilizan La misma fórmula Mezcla De diferentes Plantas Y tal Para poder Mezclarlo Y crear Pues un objeto Que en este caso Sería pues El amatite de ore Y el ingos Que bueno Pues son dos materiales Que no sé a cuál Se referirá Pero bueno Esos dos materiales Y el de amatite de ore Es como Si fuera Una Es como si fuera Una piedra de oro Con algo más No estoy seguro Y el ingots Pues no tengo ni idea De lo que es Pero bueno Espero que os haya gustado Este pequeño gameplay No lo catalogo Como un análisis Sino gameplay Vale ya que Para poder hacer el análisis Necesitaría bastante tiempo Del juego Y realmente El juego Pues está guapo Pero bueno Habría que adelantarlo Bastante Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Dar like Comentar Suscribiros Compartid Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y hasta la próxima Adiós Adiós